¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Nightwark y vamos a empezar una aventura en Darksiders Así que Steam... Antiguo saber data... Bueno, antiguo auto guardado y... Normal... En esto escudo encarnar uno de los clientes de Apocalipsis Bueno, uno de los cuatro y es... Guerra, creo que se llamaba Desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra El Consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes Pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del Consejo Una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes En medio de la confusión aparecieron los primeros humanos El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio Así se constituyó un tercer reino El Reino de los Hombres Mira, ese es el nuestro Mola, si Por orden del Consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno Este gran pacto fue protegido por siete sellos Que deberían romperse en el momento en el que El Reino de los Hombres estuviera preparado para la guerra final Una batalla que traería el equilibrio Y determinaría el destino de los tres reinos La pirámide de los lados Me dice que un meteorito ha chocado contra la tierra y es que si te está evacuando a la gente. En el primero voy a hacer la parte de 25 minutos como mínimo y máxima de 40, como en un video show. Ahí ya cayendo y estamos peleando. ¿Para qué se van a esperar para llegar? Mejor nos peleamos por el camino, vamos bien. Aquí más que el hilo con un deporte. Y si, le han pesado. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Qué! ¡A la saca! ¡A la saca! ¡Qué! 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 Empieza el juego por fin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno, tenemos un poco de ruido ahí por dentro de esto y también, un poco de ruido a Bruxete, no entiendo ahí, ¿verdad? No, aquí están los goles, los goles están igualitos. Y bueno, este ya es el... Tengo una gente quebran la gente con un chino, con un chino, con un chino, con un chino. Hay que buscar el niño y el huele es la que es súper abierto y yo, ¡no! No sé qué quiero hacer esta parte, el ha habido un hilo ahí callado. Ni audio. y continuamos abrir pinzor nos han escapado de fin a donde quizás se ha transformado y 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 el pacto se ha roto yo haré lo mismo contigo y 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 rompieron los sellos. Fui convocado. ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos. Así ha sido desde que el pacto se forjó hace eones. Todos están intactos. No hubo llamamiento. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía algo. Intentando acabar con el caos que desataste, Abaddon cayó. Luché indefenso contra esos demonios y sigues acusándome. Tu derrota no demuestra nada. Seguramente el destructor te dejó de lado en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete. Serás castigado. Yo sirvo solamente al consejo. Solo al equilibrio. Como los jinetes han hecho siempre. Devolvedme allí y me encargaré de los responsables. ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? No tienes poderes. Entonces fracasaré y los demonios se encargarán de cumplir vuestra sentencia. No, no vea el tío. Ha sido listo, eh. Muy bien. Volverás a la tierra. Pero estarás vigilado. Acércate. Pero no hay que explicarme. Lo que hay que explicarme sería... ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? No sé, me interesa verlo. La gente está muy interesante. El vigilante te acompañará. Nos asegurará tu lealtad. Está guay, eh. No sé, me gusta cómo le han puesto la personalidad. Recuérdalo o te aseguro que te haré la vida imposible. Suficiente. Vántate guerra y coge tu arma. la debora a caos. Su hoja está accedida de destrucción. La de Barakaos, la agenda de la espada de guerra, despojada de su fuerza y sus poderes desde antaño. Geyser de espada, necesita un trozo amarillo necesario, aprovechando el poder de la de Barakaos, este ataque provoca que un campo de mortíferas de espada rodea a guerra, selecciona un poder de ira o un objeto de un solo uso, asigna el objeto seleccionado a un botón de acción, mantén pulsado LB y pulsa B o A para utilizar el poder o un objeto durante la partida. Las almas de los muertos serán tu moneda. A veces es más fácil comprar a los enemigos que matarlos. Busca el demonio, Walgrim. Muy pocos pueden permitirse sus servicios, pero quizá tú puedas conseguirlo. seguir una ganga. El consejo trata ahora con los demonios, ¿no? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido el favor del destructor. Bulgrim es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo en este sitio? Bueno, una manera de transportar buena, ¿eh? Si, el aterrizarse como que no... no lo llevamos bien, ¿eh? Le está un... un malvido. Parece que nos desviamos de nuestra trayectoria un poquito. No tan rápido, jinete. Hasta que todo esto termine, serás como un perrito obediente. Si te digo ladra, ladrarás. Si te digo qué te sientes, más te vale tumbarte. Y si te doy una patada, no me enseñes los dientes. ¿Entendido? ¿O quieres que te enseñe a hacerte el muerto? No me voy a marchar. No, me cae horrible ese tío. Buen chico. Tío, todos los personajes que te pueden encontrar sean odiosos en esta historia... Este se lleva la palma. No, no, por aquí no llevamos más de una palma. No, no, pues aquí no le hemos gastado el muerto. No, no, pues aquí no hay más. Eso por aquí lo tengo. Es el que lo hecido. Esto es el que lo hubo. Es el que... cofre de alma o de alma. ¡Suscríbete! Necesito pitching Aquí tenemos al Comite de bienvenida ¡Qué espalaca! Ahora se da la guerra y da forma muy educada Toma aquí tienes mi tarjeta ¡Suscríbete al canal! 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 Es un especialista de guerra Aquí hay que hacer doble salto No se utupéis No me va a perder saltar pegados Y ya está Creo que eso es Pero ya mismo lo voy a hacer Y en ese momento No es para tener que ir al lleno Pero ya que ya La encrucijada Cuánto he estado ausente En años terrestres Como un siglo Tiempo suficiente Como para que se hayan extinguido Esos apestosos Entonces El tercer reino ya no existe No sé si te lo usas De Monorant En el camino No he traído 2019 No hay En plan épico ¡Qué sutil! Casi ni me entero de tu llegada Bullgrim El consejo me ha tomado en serio al fin Seguro que no traes las manos vacías O si no, daremos por terminadas las presentaciones Había algunas jóvenes Espectacular Delvertido ¿Buscas el poder que está detrás del llamado destructor? Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras No durarías ni un suspiro Tienes razón Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca Ni siquiera yo conozco el camino ¿Quién lo conoce? ¿Sacia mi apetito? Y saciaré tu curiosidad Puto cabrón Bueno chicos Aquí tenemos a Bullgrim como ya he dicho Y terminamos el capítulo Así que Bueno, también nos han dado a buscar Bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo Que lo compartáis Le dís las manitas arriba Y tenéis un gran día hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!